Música Han comentado sobre que temas vamos a estar planteando, pero siempre que hay estas reuniones ahí van surgiendo temas, algunos que nos plantea el presidente y otros que planteamos los grandes gobernadores. No hay un tema específico, la verdad es que los planteamientos que hemos venido haciéndole con el presidente y sus equipos los han venido atendiendo debidamente, no hay un tema en particular. Es un tema que ya lo presentamos, lo presentamos al presidente y lo presentamos al secretario de Hacienda. Es un tema que lo han venido analizando, que hasta ahorita no han encontrado alternativas para ver cómo, a partir de que tenemos la aduana Cogen Manzanillo, que pertenece al estado de Colima, de que es una aduana que les genera más de 35 mil millones de pesos, a ver si puede haber algunas aportaciones. Hay que decirlo, los únicos que reciben por todo lo que esto representa es el ayuntamiento de Manzanillo, que es una cantidad mínima y significante. Entonces, sí, es uno de los temas que está planteado. No creo que ahorita sea un tema que vaya a ser motivo de análisis, porque ya lo que analizó el presidente a su equipo de análisis. Alejandro, sin lugar a dudas que la expectativa que uno trae siempre es de seguir mejorando la atención a la población. Bueno, esa es la expectativa que siempre trae uno. Yo creo, digo, contento por los avances que se han venido logrando, que me parece que sería injusto si no lo reconocemos, que nos falta mucho por hacer, que también estamos absolutamente convencidos y que vamos a seguir haciendo el mejor de los esfuerzos. Si hablamos de obras, hay obras, por ejemplo, que se convierten en metas para nosotros, como es la ampliación de lo que es el libramiento de aquí de Manzanillo, el libramiento en Naranjo, el que podamos concretar ya las realidades de la carretera Jadipa, que podamos ir mejorando también todo el entorno de lo que es la operación ahí del puerto, el que no tengamos el problema del tren por la ciudad, trayendo problemas ahí y complicaciones. Estos son temas en los que vamos avanzándole y que no hemos todavía logrado concretarlas para que ya se conviertan en una completa realidad. Es a lo que vamos para, de no parar. No hay duda, o sea, yo se los comparto. No hay una sola caseta que yo conozca. Por ejemplo, cuando se hacen carreteras de cuota, Alejandro, que hay muchas en el país, algunas que las ha construido el gobierno y las ha administrado el gobierno, otras que las han construido y administrado los particulares. ¿Qué es lo que sucede cuando las administran los particulares? Que presentan todo un estudio de cuánto es la inversión que van a realizar y luego traen un proyecto de cómo tienen prevista su recuperación. Hay ocasiones en que las dan por 20 o 30 años dependiendo de la cotidiana recuperada. Pero una vez que se termina ya el periodo y que el inversionista logró recuperar toda la inversión que ha venido realizando, no ha habido una, no ha habido una que se libera. Lo que pasa nada más es que el gobierno federal le quita la administración y le empieza a administrar el gobierno federal. ¿Se va el dinero de un lado para otro? Díganme, una sola donde se ha quitado. No hay cuna en el país, por lo menos que yo conozca. Por eso, y ese no es un asunto del gobierno estatal, es una política nacional, federal, que hasta ahorita esa no se ha venido cambiando. Los únicos que tienen posibilidad de poder ejercer algunas acciones para poder lograrlo son los legisladores federales. Porque este es resorte federal. Esto no es estar fácil. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues venir, tener que reunirnos con las empresas que tienen la concesión para poder hacer una serie de planteamientos y pedirles que nos ayuden a los habitantes del Estado de Colimbe de manera particular. Que hay que decirles, yo he visto buena voluntad de las empresas y que han venido apoyando, no como nosotros quisieran, Alejandro, pero hemos venido apoyando. Estas pláticas, estos acuerdos que hemos tenido, no son acuerdos de una vez y para siempre. Estos hay que estarlos manteniendo. En materia de la caseta, lo que es el resorte del gobierno del Estado, no ha sido sencillo este tema, porque no se ha podido en anteriores administraciones ni siquiera llegar a los acuerdos que pudimos alcanzar nosotros. Es un tema nuestro, es un objetivo en el que vamos a estar metidos trabajando el año entrante. No hay duda. Llegamos a un acuerdo, abrieron una cantidad de chips, el acuerdo lo respetaron. Nunca dijo que ese acuerdo iba a estar o los chips permanentemente. Por eso yo les digo que vamos a estar en reuniones, en pláticas, en acuerdos con la empresa para que nos siga ayudando y que nos pueda ir ampliando el número de chips y que pueda ser mayor el número de personas que puedan acceder a ese beneficio. Pero es parte de los...